Venga, pues vamos a seguir haciendo el mockup del diseño que va a tener cada uno de los cursos. Espero que te esté gustando como está quedado, así que bueno, si tienes alguna crítica ponmela en los comentarios, dime como estaría bien que fuera otro diseño y yo con gusto lo escucho, aunque no seas de los escogidos para yo hacerles preguntas y hacer el test, igualmente tú puedes decir todo lo que pienses. Venga, vamos a hacer la siguiente página. Aquí, en esta página voy a diseñar como sería cada uno de los de la página donde se puede navegar en el curso. Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a poner aquí la parte del vídeo, que esto sería lo más grande y lo principal, ¿ok? Ahí está bien grande el reproductor del vídeo. ¿Y qué cosas queremos que tenga la página? A ver, tenemos que poner aquí qué cosas queremos que tenga. Objetivos, más visitas, SEO, vender cursos y base de datos de email. Estos son los objetivos. Inventario del contenido. Aquí esto era, todo el contenido. Botón compartir vídeo, índice del curso, botón de compra, reproductor, el buscador, ya lo hemos hecho en la parte de inicio. Vale, 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 vale. Vamos a ir haciendo todo esto, venga. Entonces, me voy a poner el compartir vídeo, lo voy a poner aquí así. Aquí, voy a poner el compartir vídeo de Facebook y me lo pego y aquí lo hago con el de Twitter, ¿ok? Ahí está, los alineo. Esta herramienta es una maravilla, tú se puede alinear y después se puede exportar a PDF, o sea, es muy buena. Compartir Facebook, compartir Twitter y el botoncito allí. Y ahora lo que voy a poner aquí es un botón, no, esto lo quito, un botón con texto, con texto, aquí está, que diga volver a todos los cursos. Ahí está, para que se pueda volver a todos los cursos y así se pueda navegar. Y ahora aquí lo que voy a hacer es poner el texto. Ah, bueno, esto sería con este botón. Bueno, da igual, tampoco pasa nada si esto no lo haces con las herramientas exactas que te proporciona. Anda, mira, aquí hay opción de vídeo, pues me gusta más este. Voy a ponerlo aquí así, para que se vea que esto es un vídeo. Ah, perfecto, ¿eh? Esto está genial, esta herramienta, vamos, estoy escribiendo cosas y está muy, muy bien, muy bien. Lo que no me gusta es que no haya texto normal, que tenga que ser con el fondo oscuro, porque si yo quiero escribir texto normal, bueno, pues aquí está, venga, vamos a poner de estos. Aquí tendríamos el título del vídeo, para que se vea bien el título del vídeo. Perfecto. Voy a poner, a ver, ahí va creciendo. Y ahora vamos a poner aquí los botoncitos de anterior y siguiente. Anterior, voy a poner así, y siguiente. Ahí está, ¿no? Voy a alinearlo, siguiente. Ah, mira, aquí había etiquetas, ya las he visto, sin fondo oscuro, y aquí están con fondo oscuro. Bueno, pues ya está. Vale, ya tengo entonces lo del botón de siguiente. ¿Qué me queda por hacer? Me queda, bueno, pues aquí puedo poner la parte de comprar curso. Aquí voy a poner el botón de comprar curso. Ahí está. Entonces tengo el título, tengo el siguiente, perfecto. Otra cosa más, a ver, ¿qué más? Tiene aquí apuntado. ¿Qué queríamos hacer? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué más cosas? Lo de suscribirse. Lo de suscribirse. Aquí estaba. Reproductor de vídeo, suscribirse, texto, índice del curso. Pues vamos a ponerlo. Entonces aquí pongo el botón de suscribirse al canal, que es gratis. Le voy a poner así, el botón de suscribirse. Aquí vamos a poner todo el texto. Todo el texto iría aquí. Perfecto. Y luego a este lado, lo que vamos a poner a este lado es… Ah, mira, aquí pongo el texto y aquí voy a poner debajo el formulario para que me den su email. A ver si hay aquí alguna opción de formulario. Sí. Sí, ya he visto una que me gusta. Ya he visto una que me gusta. Mira, esta. Aunque esto sea otra cosa para lo que esté aquí puesto, ¿no? Pero aquí voy a poner… Escribe tu email si quieres recibir avisos. Y el botón que diga suscribirse. Y ya está. Perfecto. Le voy a poner más chiquito. Así para que sea sencillo, que sea muy sencillo. Recuerda, la usabilidad es fundamental. Y luego aquí ya solamente queda todo listado con la parte de todo el índice que tiene todo el curso. Así que hay alguna cosa aquí parecida para yo utilizarla. Y si no hay, me la invento. Si no hay, me la invento. Porque no hay exactamente… Ah, mira aquí. Hay como un list items. Bueno, pues entonces mira. Voy a coger esto, que esto no es lo que yo quiero. Pero bueno, pues es… Es lo que estoy viendo que puedo recurrir. Me cojo… No, esto no, porque esto es un menú. Me voy a coger esto. Ahí está. Y aquí voy a tener pues como las diferentes opciones con todo el listado del curso. Bien. ¿Cuántos minutos de vídeo llevo? A ver. Llevo 6 minutos. Voy a dejarlo aquí y en el siguiente vídeo vamos a ver cómo queda todo esto en versión responsive para teléfonos. ¿Vale? Pues venga, avanzamos. Música 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 Música